Pero al mismo tiempo miraron enfermeras que trabajaban en los hospitales psiquiátricos nazis en ese entonces que de hecho el trabajo de ellas era prácticamente tan ácida de enfermedades mentales no algo tan bonito ni tan heroico esas enfermeras también tenían resiliencia y también tenían un enfoque muy parecido a las otras enfermeras en las que se estaban enfocando en lo que tenían que hacer en ese momento en hacerlo con la menor cantidad de sufrimiento que podían hacerlo y tratar de salir adelante de la situación entonces de nuevo, ha habido muchas críticas en la idea de resiliencia sexual mental porque ha sido pintado como algo tan bonito mientras que realmente lo que si tratamos de mirar es que si son características de sobrevivencia la sobrevivencia no siempre es tan bonita entonces este es un estudio que a mi me gustó mucho porque es un estudio muy grande son 1478 jóvenes en Holanda de 11 a 13 años y el estudio tiene unos estudios anteriores sobre los que se basan es que me han encontrado que sabemos que el sistema autonómico del cuerpo es el que maneja como responde a uno a una situación estante de verdad hace que uno se le de glata a las pupilas si uno esta en frente del dinosaurio o en frente del león se le de glata a las pupilas el corazón empieza a latir mas rapido para poder llegar bastante a todos los músculos para que uno pueda seguir corriendo uno no manda sangre al estómago porque el estómago no sirve de nada en esa situación toda esa reacción que tiene el cuerpo al estrés es una reacción que tiene un sistema que la maneja y ese sistema autonómico está asociado a la activación cerebral mi corazón empieza latir cuando me siento angustiado me siento angustiado en el cerebro y el corazón de la vida entonces ese sistema está todo conectado lo que hay que encontrar con lo que hemos estado todo el tiempo tomando es que cuáles son medidas fáciles que uno pueda hacer una población de cómo está reaccionando el sistema de uno ante diferentes estresores lo que ellos encontraron es que la frecuencia cardíaca es muy fácil de medir y uno tiene una frecuencia cardíaca pero relativamente estable en un ambiente tranquilo todos tienen una frecuencia cardíaca que más o menos siempre está en el mismo sitio lo que encontraron es que si uno mira el rango de esos niños en esos 1500 niños de su frecuencia cardíaca los niños que tienen su frecuencia cardíaca estable en situaciones calmadas en un rango más alto tienden a preferir ambientes más callados tienden a preferir ambientes más cuidadosos tienden a preferir hobbies o cosas menos activas como más tranquiles y los niños que tienen diferencias cardíacas muy bajas de base son los que están metidos en todo tipo de actividades que son mucho más ruidosas de alta intensidad son los que están repándose unas piedras haciendo todo tipo de ejercicio de alto riesgo que en general prefieren al tipo de situaciones mucho más activas ese fue un primer estudio que fue muy interesante acerca de cómo se relaciona la fisiología de uno con las preferencias que tiene uno y el tipo de ambiente y estímulos que uno está escogiendo entonces la teoría de ellos era o la hipótesis de ellos era que que la frecuencia cardíaca que es un indicativo de esta activación tanto fisiológica como cerebral podía ser una forma de medir residencia y lo que se preguntaron es si una persona con una frecuencia cardíaca más baja es capaz de resistir o agotar estresores en el ambiente mejor que esos niños con las frecuencias cardíacas más altas que ya desde el comienzo como que están más estresados y lo que encontraron fue que ellos hicieron un estudio y miraron hay unos cuestionarios acerca de estresores a lo largo de la vida de los primeros en los que eran dos décadas de la vida y son una cantidad de preguntas acerca de cosas que a uno no le han pasado muerto de su papá, accidentes de tránsito, todo tipo de cosas que pueden ser interesantes para un niño y uno puede dar un rango de cuantos estresores o que tipo de estresores ha tenido y eso tiene un valor de es muy estresante a muy poco estresante y si ellos solo miraban los estresores que reportaban los niños podían predecir cuáles niños iban a tener problemas de salud mental según el número de estresores que teníamos es una idea de decir que si es un niño que tiene muchos traumas a ellos que podían predecir con facilidad que ellos iban a tener dificultades de salud mental en los niños que tenían frecuencia cardíaca base mediana o alta pero en los niños con frecuencia cardíaca baja no podían predecir si iban a tener dificultades o no así tuvieron muchos factores expresantes en su vida no podían predecir cuáles iban a tener enfermedades mentales o no entonces ellos encontraron que la frecuencia cardíaca baja si era una medida que de alguna manera estaba interviniendo como una característica resiliente y es uno de los estudios que habla acerca de la biología de la resiliencia ¿por qué importa? ¿de qué nos sirven todos estos conceptos y todos estos temas? la idea es que si realmente podemos identificar a primeros personales que nos ayudan a predecir quién va a poder tolerar estresantes, estresores severos o quién se va a poder recuperar si podemos identificar estas características entonces es posible que podamos crear intervenciones que nos ayudan a digamos que aumentar esas características y prevenir problemas de salud mental y física para el futuro ¿y por qué incluyo físico? porque todos los estudios que hemos tenido últimamente están en salud pública relacionadas a salud mental lo que más podemos venderle a la Organización Mundial de la Salud y todas estas organizaciones que tienen a la salud mental todavía con el trabajo de papel comparado con las enfermedades que dicen que es que están muy relacionadas si uno tiene la salud mental, bueno, le va mejor en todo tiene menos caries, tiene mejor peso, tiene mejor crecimiento, le va mejor en todo entonces si podemos encontrar esos artículos, si podemos tener un impacto sobre ellos podríamos comunizar, podríamos crear vacunas para enfermedades mentales y eso tendría un impacto granísimo y es un concepto que en salud mental no hemos utilizado todavía no teníamos intervenciones preventivas para salud mental en este mundo entonces ¿cómo lo podemos estudiar? ya les dije que es un desastre el concepto teórico, nadie está de acuerdo entonces ¿qué hacemos? pues basado en esos conceptos teóricos distintos se han hecho muchos cuestionarios que están mirando cada uno de los conceptos hay un cuestionario que mira el hardness, claro ustedes hay cuestionarios que miran la residencia cultural porque están tratando de mirar qué aspectos culturales son importantes son más como el de ambiente social para ayudar a que la gente salga adelante la escala de residencia disposicional está mirando esa parte como la disposición individual de cada una de las personas el Child Health Index Profile que tiene una versión en inglés en español está mirando, mira un poco más características físicas en respuesta a la cantidad de enfermedades que llegan a un niño cuantas veces se enferma, cuantas veces le da gripe, qué le pasa cuando le da gripe, le da pulmía, ese tipo de ejemplo hay una serie de medidas distintas para medicamentos lo otro que podríamos estar mirando y que han empezado a mirar son genes cuáles son los... cómo interactúan esos genes con el ambiente qué características con esos genes pueden ser importantes sabemos que el temperamento por ejemplo es algo con lo que nacen los niños todos los niños nacen con temperamento ¿quién sabe con temperamento? pero desde el momento en que nace una monarca que tiene dos niños puede decir, no, este... cuando este nació, él miraba mucho, era así, no sé qué este otro, ya súper calmado cada niño enlace con los temperamentos y sabemos que los temperamentos son altamente... tienen una carga clínica muy alta que se heredan, podemos mirar sus cuatro diferencias, esos diferentes temperamentos y son estables a lo largo de la vida entonces, los genes tienen que estar haciendo algo y otros tipos de medidas biológicas ya miramos el estudio de frecuencia cardíaca hay otros medidas biológicas como las hormonas del estrés y hoy en día estamos teniendo mejores técnicas para poder medirlas en volaciones por ejemplo, podemos medir diferentes hormonas en el pelo es muy chévere entonces, y nos dan índices de los niveles hormonales a lo largo de los últimos tres o seis meses entonces, no solo nos dicen cómo está uno destresado en este momento sino cómo ha estado el nivel de esas hormonas a lo largo de los últimos tres o seis meses bueno, resonancia en la clínica se han usado menos o las hormonas se han usado menos en la circunstancia pero se han usado en algunos tipos de enfermedades psiquiátricas y ya podríamos decir que hay algunas áreas donde podremos empezar a mirar cómo se estaba sumando lasimpiéndideces